Tommy mira Pero ven aca muchacha y tu estas loca Pero y que es muchacha, es para que tu me digas como me quede esta blusa Que pesado tu eres No, porque mínimo yo soy estilista para yo saber Ay Tommy, pero tu no tienes que ser estilista para eso Es una blusa que me estoy probando para bailar una canción con nepe que me estoy esperando ahí afuera Ay mi madre, ya yo veo Mira ahí el jugo, donde estas, donde tu me lo pusiste Estúpido, esta ahí en la nevera Pero ven aca muchacho Y que es lo que te esta pasando a ti, y esa ropa que tu tienes puesta Adiós compadre Eso fue taíno Para nosotros bailar y la música de Laifa Ay pero fue verdad lo que ella me dio Si, no no no, pero mi hermanita se tiene que estar volviendo loca Pero es que el no tiene que ver porque no es subir de lado a la zona Chupable, mamable, ser machete, es masticable Chupable, mamable, el palito masticable Ey, roco loco Chupable, mamable, ey, que lo que es Tommy Pero y esa mariconería loco Tu vestido dique de mujer Mira mi hermano, aguanta ahí, pero es que lo que tu dices es como mariconería Eso no es ninguna mariconería, yo lo que estoy ensayando es para ganarme un premio ¿Un premio? ¿Y de que? Ah, pero y tu hermanita lo te ha contado, no te ha dicho ella No, mi hermana no me ha dicho nada a mi, no, ella si me dijo que que iba a bailar una música con Nepo Bueno mi hermano, eso esta raro entonces, porque ella no te quiso decir, fue, hablamos ahora que voy a seguir ensayando, que voy por ese millón ¿Qué? Pable Cobra, gala tu no me llones Ay no, pero tu verona ni No, 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 no Stop, manepe, quítate esa ropa y ponte eso Ay dios, pero y por qué Lo que pasa es que ya el concurso se canceló, cuando yo te avise tu vuelve y te la ponía, oíte Ah, esta bien, esta bien, esta bien Pero por ahora no, que anda un maniático por ahí dando barriga falsa, para que no vaya y te agarrate y te de una Ay mi madre Mis amores, estoy ready para concursar No, pero no puede ser que tú tengas esa ropa puesta y tú eres maricón ahora Por dinero, o sea, yo también me voy a meter al bollo, ustedes pensaban que no eran ustedes dos solos Pero ustedes dos, cállense, y tú, dale para acá Oh, lo siento manita, con toda y tu demagogia que no me quisiste decir que había dinero en este concurso, me eligieron de primer lugar No, 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 vaya manito Mira mi amor, va para allá, que tú lo que estás loca, y aparte de loca, tampoco quería que yo me buscara lo mío, así que lo siento ¿Dónde el concurso? Tú verás, Nepe, lo que le va a pasar a él por no haberme escuchado ¡Bueno! ¡Ay! Si nada más estamos tú y yo así ¡Mira, maelita, no caes el coro! Deja el coro no, ven que tú y yo nada más que quedamos ¡Ahhh! 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 ¡Que lo creen mi gente! Espero que les haya gustado este contenido Suscríbase al canal, active la campanita Y sin mucho preámbulo vamos a mandarle saludos a las personas que siempre están activos Un saludo para Vanessa Ramírez Otro saludo para Jamie Santos Otro saludito para María Yang Otro saludo para Alexander Santana Un saludito para Alexander Cervedo Y hasta aquí fueron todos los saludos de hoy Si quieres ser saludado en mi próximo video Recuerda activar la campanita, suscribirte al canal Mandárselo a cada uno de tus amigos por Whatsapp O por Facebook, o por Instagram O por todas las redes sociales que usted tenga Inclusivo hasta TikTok Y deja su comentario Recuerda que yo siempre veo a las personas que están activas Cada vez que dejas un comentario Si no te vi a ti fue porque tal vez te me pasaste y vi a otro Pero siempre estaré